Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk. En el día de hoy os quiero mostrar Ground, una plataforma excepcional para jugar juegos totalmente gratuitos y además estar apoyando a pequeñas empresas que están desarrollando estos juegos que todavía se encuentran en fase beta o en early access. Así que en este vídeo nos salimos de Magic Arena, nos salimos un poquito de lo habitual, pero es por una buena causa, en el día de hoy nos patrocina Ground, plataforma recomendada, en la cual encontraréis juegos que cambiarán habitualmente y solamente por jugarlos y dejar reseñas que pueden ayudar muchísimo a los desarrolladores, entraréis en sorteos cada mes de cosas así súper chulas, como tarjetas gráficas, consolas y otro tipo de accesorios y cosas parecidas. Para ello tendréis que venir a la página oficial de Ground, os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción, venid aquí rápidamente y encontraréis Ground Heroes, que va por temporadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en la temporada de este mes, que es la Season 3, la temporada número 3, efectivamente, como podéis ver, al registraros tendréis la posibilidad de ganar un montón de recompensas y premios y sorteos gracias a jugar a estos juegos y disfrutarlos, que además muchos de ellos son auténticos jugazos como los dos juegos que vamos a jugar en el día de hoy. Bien, tenemos en el menú Flooded, un juego de construcción en el cual no tenéis que construir una ciudad, sino que tenéis que salvarla, porque está en una isla que se está hundiendo, que vamos a ver ahora a continuación, y The Black Pepper Crew, que es un roguelite de estrategia en el cual tendréis que luchar contra los criminales de una ciudad. Vamos a jugar estos dos juegos y vamos a dejar luego una reseña, que os invito a que hagáis vosotros también lo mismo, para, como digo, entrar en esos sorteos de los que os estaba hablando. Ya estamos en Flooded, parece que cada partida puede ser totalmente distinta, porque tú tiras el dado y la isla se genera de forma aleatoria, procedural, como podéis ver aquí, tenemos la ciudad y tenemos que salvarla. Podéis ver el estilo pixel art, además también las diferentes dificultades, como si fuese un juego clásico, fácil, normal, difícil, vamos a ponerlo en modo normal, no vaya a ser demasiado complicado para nosotros. Y bueno, ya estamos en la ciudad, me recuerda muchísimo a esos juegos clásicos tipo Sin City, juegos de principios de los 90 incluso, en los cuales tenemos que hacer, bueno, aquí podemos hacer zoom, deshacer el zoom, etcétera, etcétera, movernos con los cursores del teclado para ver todo el mapa completo, y bueno, aquí podemos ver la isla, que tiene hasta una torre y fe, ni más ni menos. Como solo será habitual en estos juegos, bueno, lo primero que intentas hacer es extraer los recursos del suelo, ya he establecido varias minas que están extrayendo cobre, están extrayendo hierro, y también extracción de agua, ¿no? Aquí he establecido un par de pozos, pero vamos, tengo también una fábrica aquí, una base minera, etcétera, etcétera, pero esto venía ya de base, de serie, con la isla, ¿no? Bueno, podéis ver aquí en la parte superior la cantidad de agua que poseemos, que no puede bajar, según nos dice el juego, que no bajemos de 100, aunque tenemos 2000, que parece que es el tope, lo mismo pasa con el hierro, que también tenemos el tope, y ya he completado la primera misión que nos habían encargado, que estaba por aquí arriba a la derecha, que era, pues bueno, poner cuatro pozos, ya tenemos cuatro pozos. Ahora nos piden que abramos dos minas de cielo abierto, así que es lo que vamos a hacer a continuación aquí, minería, open pit mine, o sea, mina a cielo abierto, digamos, y la vamos a establecer, pues mira, aquí, por ejemplo, cerca de estos depósitos aquí, que parece que hay de diferentes minerales. Sí me deja, sí me deja, a ver si me deja aquí, ¿dónde? Aquí está, aquí está. En estos dos sitios... Vale, sí me dejaba, pero me faltaba un poquito todavía de metal, tenía solamente 1900 y necesitaba 2000. Vale, ¿qué pasa? ¿Se acaba el tiempo? ¿Por qué se acaba el tiempo? Vale, vale, el cronómetro del tiempo es la inundación, que la isla se hunde, digamos. Recomendación para este juego, daos prisa en cumplir las misiones que hay aquí arriba a la derecha, porque yo me he estado entreteniendo, aprendiendo un poco todo de cómo funcionaba, pero era que me ha vivido a mí jugarlo, para cuando lo juguéis vosotros va a ser mucho más fácil. Tengo que construir dos de estos, que podemos, que me faltan recursos, venga, ahí mismo, y dos water tank también, ¿vale? ¿Dónde están? Aquí. Venga, va, vamos a ellos, pues... ¿Dónde me deja poner los water tanks estos? Tienen que estar... Ah, me faltan recursos. Vale, genial, entonces tenemos ya los dos almacenes de metal, y el segundo almacén de agua está a puntito de terminarse y habremos completado la misión, con lo cual habéis visto que hemos vuelto a salvar la isla. Así que avanzamos a la siguiente era, lo cual me recuerda mucho al Age of Empires, que iba por eras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me imagino que al avanzar de era, pues tendremos nuevos tipos de construcciones que podemos realizar. De momento por aquí no, y todavía todo esto está sin descubrir, ¿vale? Yo pensaba que al avanzar de era nos dejarían hacer cosas nuevas, pero no prácticamente nada. Ah, bueno, mira, sí, tenemos ahora ya más almacén, lógicamente al haber establecido estos puestos de almacenaje, y podremos hacer más cosas, supongo, ¿no? Pues bueno, un poquito el juego me ha gustado mucho, me gusta muchísimo la idea, es un juego de estrategia así, rápido, es exigente, enseguida a la isla se empieza a hundir y tienes que darte prisa en hacer las cosas, pero es el típico juego tipo Sin City o de extracción, de gestión de recursos, que me gustan mucho, y me imagino que a todo el mundo, que a todo el mundo que venga de los 90 sobre todo y tal, o que no conozca este mundillo, le va a atraer bastante. Vamos a ver el segundo juego. Vamos con The Black Paper Crew, que tiene una pinta de ser un juego de estos divertidos, pero a la vez interesantes, ¿no? Con una buena dinámica y que seguro que nos va a encantar. Bueno, como podemos ver ya en la pantalla de carga, la típica música agradable, unos dibujos graciosos, esto promete. Este lo tenemos completamente en español, después del anterior, que no tiene ningún tipo de tutorial, que te lanzaban ahí a la aventura simplemente con los objetivos, aquí creo que sí que vamos a tener un pequeño tutorial, y como podéis ver, bueno, pues tiene parte de desarrollo y es estrategia por turnos, como estoy viendo, porque dice aquí finalizar el turno, tenemos una banderita para rendirnos, me imagino, esto para capturar, para tomar fotos, y opciones, bueno, las opciones típicas, esto no tiene mucho misterio, la cámara es para hacer capturas de pantalla, o sea, para guardarte la información para más adelante o algo por el estilo, será gracioso, ¿vale? Con tu típica base, me recuerda un poquito a XCOM, en este sentido, y esto es para rendirte, no, 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 no vamos a rendir. Entonces, quiero coger la caja, ¿qué pasa si cojo la caja? ¿Este soy yo? Sí, ¿no? Ah, vale, mira, mira, aquí tenemos el movimiento del personaje, ¿no? Y puedo atacar corto, ataque corto, daño, la vida que tiene, ¡ay, el movimiento! Vale, 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 puedes moverte y atacar, que sería en el espacio, o sea, es decir, los cuadrados adyacentes, o moverte. Y me imagino que el malo es este, el maleante, porque tienes que acabar con los maleantes de la ciudad. De acuerdo, la caja yo creo que no hay que cogerla en nada del estilo, sino que simplemente la caja estorba, está en medio, ¿no? Es por turnos, así que vamos a movernos lo más lejos que podamos. A ver, si clico aquí, lo tengo seleccionado. O también es malo, este soy yo. Ferdinand, o los dos son míos, sin intercambiar. Vale, este sí me deja moverlo, vale, 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 el otro es el que no es mío, este es el malo, este es el bueno. Vamos a acercarnos hasta la caja, a partirnos ahí la cara con el otro, ¿no? Primero hay que seleccionar el personaje, y luego ya elegir la acción que realizas, moverte, atacar, patar giratoria, o intercambiar. Me imagino que puedes intercambiar cuando tienes diferentes personajes, pero solamente tenemos uno. Así que nada, pata giratoria aquí a este señor de ahí. Vale, le hemos dado a la caja una patada, pero no al enemigo, así que se nos acaba el turno. Vamos a darle una segunda patada a esta caja, a ver si se rompe o algo, y podemos pasar porque no se rompe. Pues nada, el enemigo sigue deambulando y cambia de posición. Venga, va, al final acabaré consiguiendo esto para que es un chaleco. Tenemos un chaleco de antibalas o algo por el estilo. ¿Y esta columna? ¿Esta columna a lo mejor se rompe? Parece que solamente podemos atacar, digamos, como que en diagonal no, solamente en líneas rectas, ¿no? Digamos, en horizontal o en vertical. A ver, ¿el cubo se rompe este? ¿Un poco se rompe? Vale, ya lo he pillado, lo que podemos hacer es no golpear, sino intercambiar la posición con otro objeto. Lo vamos a intercambiar con la caja. Ahí está. Oh, o sea, que tiene puzzle, ¿vale? No solamente es, digamos, un juego de estrategia por turnos con un tablero como los de ajedrez, como yo que sé, puede ser, por ejemplo, el caso de XCOM, el viejo, como podría ser el caso de un juego que me gustó mucho que es el Gorky 17. A mí me gustan mucho los juegos de estrategia por turnos como Heroes of Might and Magic, Orion 2, ¿os acordáis de aquellos juegos? Bueno, pues este juego tiene esto de estrategia y de posicionamiento y todo eso. Y ahí podemos atacar, ¿vale? Al intercambiarnos de posición nos permite luego atacar también, así que bueno, vale, genial, ya nos sabemos un poquito las mecánicas del juego. Le hemos hecho un punto de daño, así que genial, ya hemos podido pegarle una buena patada aquí al maleante. ¿Nos deja? O sea, ¿podemos hacer dos movimientos por turno? Ah, puedes hacer un movimiento de cada uno de los tres tipos que tiene en cada turno. Me alejo porque a lo mejor no nos llega y nos pega el rival. Vamos a ver qué ocurre. Ah, mira, el rival tiene muy poquito alcance entonces no nos llega y no nos puede dar una patada. Vale, genial, pero nosotros sí podemos desplazarnos, aquí podéis ver cómo selecciono el personaje, ¿vale? Y le digo, pégale a este. No, a este no puedes porque como digo, en diagonal no pega. Podríamos intercambiarnos con el cubo si quisiéramos con el botón de intercambiar, pero no. Nos vamos a mover a una posición que nos permite atacar, que es esta posición de aquí, esta de aquí, por detrás de él. Y luego pegar. Puedes hacer cada una de las tres. Ah, si me hubiese colocado aquí, luego me podría intercambiar por el cubo y el rival no podría pegarme. Vale, ya me lo sé para las siguientes. Es bastante complicado esto, ¿no? E intercambiar, ¿me puedo intercambiar por él? Sí, vale, pero no sirve para nada en este caso. La idea creo que habría sido poner mal lado un cubo e intercambiarme por el cubo. A ver, él nos va a pegar a nosotros ahora porque estamos expuestos. Ahí lo vamos a ver, a ver cómo nos pega. Pum, ya sopa, nos ha dado efectivamente. Y nosotros como él, creo que le queda, y se mueve, creo que le queda un punto de vida. Entonces yo creo que ya, a ver, lo vamos a comprobar. Sí, efectivamente, le queda un hit point, un punto de vida, así que ya simplemente le soltamos nuestro mandoble. Vale, seleccionado, golpeamos y creo que ya matamos a nuestro enemigo. Ahí está, fuera. Primera partida, esa primera fase ganada. Como podéis ver, por cierto, el juego pone demo versión, versión demo, versión beta, versión, digamos, en desarrollo, porque estos juegos todavía están en desarrollo y la idea sería esa, que dejásemos nuestros comentarios y ayudásemos un poco al desarrollo de estos juegos, que suelen ser juegos indies, juegos humildes, pero juegos que quieren llegar, que quieren llegar lejos. Y este es un poco el tipo de juego que nos vamos a encontrar en Ground. Son juegos de excelente calidad. Yo llevo ya varios meses promocionando Ground en directo en Twitch, por ejemplo, y en mis otros canales y por fin hemos llegado aquí a MagicBlock.tk a promocionarlo. Os lo recomiendo completamente, que debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que podáis descargar Ground. Registraos en Ground Heroes, estamos en la temporada 3 y tenemos estos juegos. El Fluted me ha parecido que es el típico que te puede comer cientos de horas salvando islas y el Black Pepper es el típico de estrategia por turnos que si sois sobre todo jugadores como yo de toda la vida, de los 90, de antes incluso, de los 90, de los 80 incluso, os va a traer muy buenos recuerdos y parece que es un juego muy interesante, muy calmado, muy relajado para disfrutarlo. Estos de aquí en particular no los he jugado, pero sí que he jugado, como digo, llevo ya varios meses patrocinando Ground y he jugado otros juegos de Ground y la verdad es que todos me han parecido muy muy buenos, o sea, juegos de excelente calidad que están en fase beta o en fase de desarrollo, aunque están completos realmente, pero que si podemos ayudar a estos pequeños desarrolladores a lanzar sus juegos, pues estaremos haciendo además una buena labor. Además, ya sabéis que como os he comentado, pues dejan, o sea, tenéis la posibilidad de ganar grandes recompensas, pero cosas como unas, ¿cómo se llaman estas? Las Oculus, las gafas estas de realidad virtual es uno de los sorteos que hay, PlayStation 5, Nintendo Switch, tarjetas gráficas, creo que cada mes van cambiando, pero hablamos de sorteos y de premios de ese calibre, o sea, que están bastante interesantes. Yo ahora lo que voy a hacer, de hecho, es dejar una reseña de estos dos juegos, como vosotros también debéis hacer, si queréis probarlos, porque yo creo que están bastante bien. Le echaré unas cuantas horitas seguramente a cada uno de ellos en un ratito libre que tenga y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!